Hola amigos de laprensagrafica.com, soy Liliana Disqua y esto es Big is also beautiful. En esta ocasión vamos a hablar sobre qué tipo de telas favorecen el cuerpo de una mujer de talla grande. Por eso tenemos a nuestro amigo, diseñador y blogger, Abdías Murillo, experto en modas, que hablará un poco sobre qué es lo que nos queda bien. Hola Lili. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí, acompañándote en esta sección, visitando a nuestros amigos de laprensagrafica.com y de verdad que para mí este es un tema bastante interesante para platicar porque es algo de lo que no hablamos muy seguido. Siento que en El Salvador hay muchas mujeres de talla grande que necesitan saber qué les va bien, qué las favorece y qué las va a hacer lucir mejor. Para eso el tipo de tela que a las mujeres de talla grande les favorece son esas telas orgánicas. Haciendo investigaciones cuando estaba aprendiendo en moda, una de las cosas que a mí me enseñaron es que para las mujeres de talla grande, las telas como las sedas, el algodón y la lana ayuda a favorecer el cuerpo de una mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres de talla grande necesitan ropa que se adapte a su figura, ya que no tienen una figura como la que se ve en los catálogos, como la que se ve en la publicidad, sino que tienen una figura más real. Entonces, este tipo de telas naturales tiene una sensación muy suave sobre la piel y aparte de eso disimula aquellas partes que pretendemos ocultar y también se adapta a la forma de una mujer. Y en cuanto, hablando de estampados, ¿cuál es el estampado ideal para una mujer con talla grande? Las mujeres con talla grande no les recomiendo estampados muy pequeños, porque cuando son estampados muy pequeños tienden a crear una ilusión visual en la que amplían el cuerpo de la mujer. Yo recomiendo un estampado un poco más grande y si puede ir en dirección vertical y no horizontal es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque los estampados en direcciones verticales van a adelgazar el cuerpo de la mujer de talla grande al contrario de los que van en dirección horizontal, que lo van a ensanchar. Es una información que es súper importante porque no todas tomamos en cuenta el hecho del tamaño de el estampado. Así es. Ahora, hoy en día los estampados florales están muy de moda, los estampados de las palmeras. Pero si usted quiere usar un estampado de flores, sentirse femenina, estar a la moda, busque flores un poquito más grandes. No vaya a buscar flores súper chiquititas, porque si no esto se va a ver como una mancha, así a lo lejos. Se va a perder el estampado de la tela y usted va a perder esa figura que quiere mostrar, que es una figura un poco más recatada, un poco más pequeña, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer esto, busquemos estampados un poquitito más grandes, medianos, eso sí. También hay que tener cuidado y no vayamos a buscar una flor que sea como la mitad de la camisa o este tipo de estampados hawaianos, porque esos no le van a favorecer, sino que busquemos algo en medio. El punto medio siempre es el que nos va a ayudar. Y en cuanto a colores, ¿qué colores favorecen y cuáles son los colores que vienen para esta temporada? Las mujeres de talla grande tienden a creer que los colores oscuros son los colores que les favorecen. Hasta cierto punto sí, pero hoy en día es muy aburrido, es muy seguro y es para mujeres que quieren pasar desapercibidas. Me imagino que nuestras amigas de laprensagrafica.com no quieren pasar desapercibidas, sino que quieren lucir una imagen actual y moderna. Así como tú, hoy estás utilizando un color azul eléctrico, nuestras amigas pueden buscar tonos naranja, rosas, turquesas, pero tenemos que tomar en cuenta que sean colores sólidos, como el que tú estás utilizando el día de hoy. Tiene que ser un color sólido y en una tela que sea un poquito orgánica y que incluso puede llevar una mezcla de poliéster porque nuestro clima lo permite, ¿verdad? Para que la tela sea aún más resistente, un poquito más elástica y se adapte más al cuerpo de nuestras amigas de talla grande. Pero sí, tratemos de buscar colores alegres, ya vamos para el verano, el invierno ya está pasando, incluso ahorita que estamos con un poquito de temperatura baja podemos mezclar telas como la lana, ¿verdad? Y ponernos un suetercito en un color vivo. Los cardigans ayudan un montón a nuestras amigas de talla grande. ¿Por qué? Porque ayudan a ocultar partes que a veces quieren con sus brazos o la espalda. Entonces, ¿qué tal si mezclamos un vestido con un estampado floral mediano y un cardigan en un color alegre como azul, amarillo o rosa? Se va a ver muy bien. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias con estos tips. Nosotros creo que podemos lograr un look espectacular. Ahora ya sabemos qué tipo de telas nos favorecen a nosotras las mujeres de talla grande. Esto fue todo por hoy. Soy Liliana Disco y los espero en el próximo programa de Big is Also Beautiful.